¡Suscríbete al canal! Son juegos roguelike, que vale, que sabéis que tardan un montón en cerrarse esta clase de juegos Y tardo mucho en subirlos, tío, pero bueno Vamos a darle, ¿vale? Habíamos conseguido la runa teletransporte Ahora hay que ir a por la runa... la ram Que no sé cómo se llama en español, ¿vale? En inglés es ram rune, que es la que te permite, creo que, golpear el suelo con fuerza Y romper las zonas, pues que se pueden romper, ¿no? ¿Voy con celula puesta? ¿Sí, no? Sí No sé ya, gente Está en... el patio ese de los condenados Y se puede acceder ahora con la... con la runa teletransporte, ¿vale? Hay que ir al usuario Que creo que no hemos ido todavía Es una zona... bueno, nueva, no nueva Ya me entendéis Pero creo que en la serie aún no hemos ido a ella Necesito un arma nueva, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un buffo de algo? Espérate, ¿qué he cogido? Eso nunca lo había cogido, eh, mi vida ¿Me dan más celula los bichos? Ey Me dan unas células amarillas ¿Las células valen oro, quizá? Nunca lo había cogido eso, eh Por cierto, me habéis dado consejitos bastante interesantes Como que... vaya mejor a tácticas Voy a probarlo, ¿vale? Ir a tácticas, que es lo que te mejora las habilidades Y que los legendarios escalan con tu atributo más alto, ¿vale? O sea, que da igual Si el legendario es, por ejemplo, la espada gemela, no sé cuánto O no, o sea, da igual El legendario supuestamente, según me habéis dicho Escala con tu atributo más alto, así que... Voy a subirme full en tácticas Que es lo que te mejora las habilidades Y a ver si encontramos buenas skills, tío A mí me gustan las trampas del suelo, ¿sabes? La... La trampa de cuchillas, el cortatendones El cortacondones Estabais riendo en la última visión porque decía cortacondones, tío No sé por qué decía eso El subconsciente Condones Cuatro más y consigo el desafío, ¿eh? Cuatro más y hago el desafío este de... De matar a 30 sin morir Sin perderlos Voy a explorarlo todo, tío Porque quiero conseguir células para avanzar Ya que no estoy jugando mucho fuera de cámara Bueno, no estoy jugando prácticamente nada fuera de cámara Pues igual lo más óptimo va a ser... 30 Buscar todas las células posibles ¿Veis? Aquí, esto La célula para romper esto Y las mejoras Aunque creo que aquí en esta fase En la primera fase solo hay dos mejoras en total No, cantarías tóxicas Nanay, ¿vale? También me habéis dicho que juegue con calma Que da igual el tiempo Así que os voy a hacer caso Voy a ir con calmita Creo que por aquí está la zona ¿Qué es esto? A new arrival And the rats haven't even got to him yet Que las ratas ni siquiera le alcanzaron ¿Qué es eso? Una llave Y una carta Jardinero oficial Nos contó los respetos No sé cuánto que se merece Obedece las órdenes O te contras a ti mismo En los estómagos de una de esas cosas Por todo lo que quieras Esto es la última advertencia Comandante Castaing No hay nada más de interés Ahí va Es esto por la chaqueta ¿Qué es esto? Quita, coño Que no leo Quita, coño Llave del Arbor, ¿eh? Arbor, no sé qué Dilapidado Ahí va Ah, no Pero aquí no vamos a ir todavía Por aquí no vamos a ir todavía Esta es la nueva zona Esta es la del jardín No, 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 no Aún no vamos a ir, ¿vale? Vamos a buscar primero las runas Antes de empezar a hacer los DLCs Vaya, mordisco Me comió Eh... Me llevo la espada de sangre La daga El cuchillo arrojadizo Vale, que si ahora... Ah, vale Que mete morragia Eh... El arco pasó No sé yo qué hace Violarme y lo que hace Esto es para prender fuego Me falta una mejora, tío Solo he conseguido una ¿Qué pasa? Aquí está Tácticas Granada de infantería Sí, ¿no? Así tenemos dos dobles granadas Seguro... Seguro que ir a táctica Es la mejor idea Yo voy a probar No me cuesta nada Ey, porque no se me ha revelado Todo el mapa Si he sacado Lo del explorador Ah, vale Sí que se ha revelado Sí ¿Tienes algo? Ya ha muerto una temporada Va a ser de los condenados Vale, hay que ir aquí Otra... En otro rumbo Vamos al jardín ese ¿Vale? Nunca he ido Jamás Esto no lo hemos conseguido Ni de coña Pero esto sí Me llevo el vorpan El vorpan es la leche, gente El vorpan es la leche Porque metes crítico Si le pegas delante ¿Sabes? Bitters crawl from the dead Lance una granada Vale A ver, ¿tú qué me das? Los trajes estos Serán lo último que le dé Porque no me interesan mucho Aquí lo que toca hacer Es mejorar estas cosas ¿No? Sí, voy a mejorar esto Bueno, espérate La vía estemática doble Me encanta Que además va a tácticas La quiero ¿Algo más va a tácticas? La granada raíz Claro, los enemigos al suelo Pum, pum, pum Terminamos la dragada Esta del asesino Aquí una daga Espada frenética También escala con esto Uy, vaya mal Encima me la da Genera un escudo Cuando se usa Si me está de puta madre Y la espada esta Tres Espada del asesino Es más crítico Que la que ya tengo, ¿eh? Vale El Borbán hace por delante Crítico Y éstas hace por detrás Ahí va Vale, ¿y tú? Hostias He culido todo el oro ahí, ¿eh? Pero bueno, para eso está Y aquí me llevo Me llevo el Ikdar Me voy a llevar el Ikdar Creo que es una buena compra siempre El Ikdar Vamos a curarnos Nos llevamos de eso Vale A ver, mi principal objetivo En esta run Es conseguir la runa, ¿vale? Luego con la runa del pisotón Buscamos la runa araña Y con la runa araña Ya tendremos todas las runas De movimiento O sea, de exploración y tal Para encontrar, pues Y ya empezaremos a ir a por los DLCs, ¿vale? Pa-para-pa-pa-para ¿El muñeco dónde está? Ah No lo había visto Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu brutalidad. Vida, ¿verdad? ¡Coño! Voy a matarles a todos. Vale, si les pido por la espalda, les pego con la espada. Si les pido por delante... ¡Ah, sartenazo limpio! ¿Veis esto? Me hace falta esto, romper esto. Pero bueno, es lo que vamos a encontrar ahora. Llave del jardinero. Me hace faltar una araña, creo, para conseguir la última llave. Conseguir ese pergamino. Vamos a explorarlo todo. Que me encantaría llegar al final, ¿sabes? Y matar al boss. Para conseguir la segunda célula. ¡Ah! Quería el cortacondones. Me falta muchísimo oro, tío. Y aquí igual, ¿no? Sería estupendo llamar el cortacondones. Quería, ¿por qué le dices cortacondones? Pues no sé, chicos. Me hizo gracia la primera vez y... pues... soy tonto. Como mola, ¿eh? Como están en el agua, le tiras electricidad, pum. Le tiras fuego... No funciona. Le tiras el hielo y les congelas. Mola un montón eso, tío. El rollo... El rollo de los elementos creo que fue la primera... El primer DLC del juego, ¿eh? Lo de los elementos. ¡Tácticas! ¡Hodly! A mí yo también, tío. Teniendo trampas y cosas, no las uso. Es medio bobo. Vale, buenísima. De transporte. Una tienda. Ah... Vaya esta cuatro. Vaya esta estupendo. Pero me he dejado toda la pasta mejorando los atributos a plus, tío. What? Ah, vale. Te reviento. Es que el sartenazo que mete... No veas, ¿eh? Reparte bien. No. Ah, Gerier. Eres malísimo a veces, ¿eh? Pelotudo. Es que parece que a veces hago las cosas a Drede, loco. Pero no. Simplemente soy malo. Por cierto, una cosa. ¿Qué es? ¿Qué son los símbolos que están encima de mis objetos? ¿Veis la espada táctica? Que tiene un... Pues un plus hacia arriba. Y el Borpant tiene dos. A ver, ¿son las mejoras? Ah, vale. Que es plus, plus. Y el otro es plus. Ah, vale. Ahí plus, plus, plus. Lo máximo es legendario, ¿no? Me falta la arna araña para subir por aquí y coger la llave. Allá arriba hay una llave, ¿veis? Ahí plus, 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 gente. Si alguien me puede hacer un resumen... Uy, ¿qué es esto? Si alguien me puede hacer un resumen de la calidad de los ítems y demás y tal... Pues estaría de puta madre, la verdad. Gente, en serio, ¿eh? No... La estoy cagando a lo bobo, pero... Porque llevo sin jugar tiempito. Una mejora. Un pollito. Qué rico. Vale, aquí me doy vida. Yo creo que a brutalidad... Igual... No sé. Bueno, el Borpant escala con Brutality, pero es que acabaré cambiándome el Borpant seguro. Es un arma muy pobre, como para intentar matar al final. O sea, al postfinal. A la mano del rey. Me voy caminando cuando veo un teleport. Ay, Dios mío, Herrier. ¿Qué me pasa? En serio, ¿eh? Llevo tiempo sin jugar, ¿eh? Dadme... Dadme un poquito de tiempo. Por favor, tenedme paciencia. ¿Me voy a llevar el escudo? Danza el cuchillo. ¿Qué hace la danza cuchillo esta? Danza una tormenta cuchillo a tu alrededor porque han sangrado. Para, 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 para. Es que la granada ya no me gusta porque congela. Pero bueno. Creo que es mejor el cuchillo por ahora. Está más fuerte. ¡Pam, pam, pam! ¿Veis? Eh, un poco falso eso, ¿no? Que te estoy pegando. Ahora. Instinto de explorador. Esto me lo abre todo, tío. Es por aquí hay un camino y hay por allá abajo una salida que te llevará, pues, a una zona nueva. Aquí están... ¡Buah! Mira, las espadas estas del boss final. Pero ahí me hacía falta la runa. Y aquí hay un cristal y por ahí hay una salida y allá arriba... ¡Ueh! Que eso es una granada. Pues vale. En lugar de ir por arriba, esta vez vamos a ir por abajo. Ya que tenemos el teleport... ¡Patapum! Al usuario, gente. Vámonos. Bueno, osario. ¿Hay algún secreto por aquí o algo? ¿Algún camino secreto? En el episodio anterior me habéis dicho algo. De... Antes de las alcantarillas, que cuando me dejo caer me pegara a la izquierda, algo así. Pero no entendí muy bien lo que me queríais decir. Supongo que es esa caída, ¿no? Espada frenética. Apoyo vendría muy bien, creo, en esta build. Espada frenética. Inflige un golpe crítico cuando tienes menos del 50% de la vida o más del 50% de maldad, ¿no? Maldad no. Malestar. Las víctimas arden cuando mueren. Cuando tienes menos del 50% de la vida. ¿Debería cambiarla por esta? ¿Qué hacemos mejor? ¿Y aquí me llevo el muerto por dentro, gente? 50% más de vida. Debe llevarme a otra cosa. Reduce el contacto de tus habilidades. ¿Por qué enemigo muerto en combate? Esto mola, ¿no? Curarme mola también. Lo que... Lo de no poner curarme al final me fastidia un montón, tío. Porque quieras o no, los polletes y demás, pues eso mola. No sé qué llevarme, ¿eh? Vamos a ir a distintos asesinos, que me va a ir muy bien hasta llegar al final. Porque enemigo que mato me reduce el cooldown de las trampas. Venga, vamos a buscar la runa. Esta zona es chunga, creo, ¿eh? Tiempo actual, difícil. Esta zona creo que es chunga. Pero aquí estaban los tíos estos que tienen pinchos en las espaldas. Y había enemigos bastante molestos. ¡Hostia! Pero vas a ver, tú. Que ha sido esa hostia, gente. Madre mía, Madre mía. Como está reventando, ¿no? La trampa. ¿Debería curarme? Igual debería curarme, tío. Estoy siendo muy valiente. Uh, mejora. Las trampas, las tácticas. Es que al final, te digo, la... Aquí no puedo entrar. Creo que con las trampas es con lo que más daño puedo hacer. Las tiro, empiezo a correr por ahí, evitar daño. Que se encarguen. ¿Los enemigos? ¿Los enemigos, tío? Aquí están. Aquí están. Voy a probar las balas frenéticas estas. Aunque no tengo... Uh, las atacas gemelas me vendrían muy bien. Me gustan mucho, tío. Pero vas a ver cuántos pisos tiene este lugar. Y tú ha amplio esto, ¿no? Pero bueno. Se ha reventado. Eh, perdona. ¿Qué ha sido eso? La trampa mete que flipas, ¿eh? Mi trampa mete que flipas. Voy a ir full tácticas. Ah, algún punto de brutalidad le acabaré dando, supongo. Simplemente para el bonus de vida. Bueno, paro de subir y subir y subir. Vale, creo que le voy a dar Brutality. Simplemente para el bonus de vida. Bueno, aunque me da supervivencia, me da casi lo mismo. Vale, Brutality. Igual más bien no tuve que haberle dado lo otro. Igual no tuve que haberle dado lo verde. Pero bueno, es vida. Quieras o no. Vale, vale, algo. ¡No! Es que a veces el cabrón se gira y no veas. Uy, esta habitación. Esta es una habitación de célula, ¿eh? Vale, cuido con estos. Vale. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Con la calmita, ¿vale? Así. Así es en las cosas, con calma. Ey, ¿cómo salgo de aquí? ¿Perdona cómo salgo de aquí? Ah, vale. ¿Hay algo por aquí? ¿Una recompensa o algo? Resistir. ¡Coño! 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 ¡Vente! ¡Mira la trampa! ¡Mira la trampa! ¡Mira la trampa! ¡Mira la trampa! ¡Se los ventila a todos! ¡Es la leche! ¡Es la leche! ¡No hay más! ¡Uh! ¡Pollete! ¡Frasquete! ¡No tengo para nada, eh! ¡Vaya sala grande! Esto es una sala de células, eh. No es parte del... La lluvia de cuchillos esta me parece un poquito... ¿No os parece también? Me parece un poco bastante mala. Vale, pues ya está. Supongo que es para sacar células y oro y... ¿Cómo es? Vámonos. Vamos a ver, tío. Esta fase... Mira, mira. Todo hacia arriba. Quieto, 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 quieto. Joder con las babosas de los cojones. ¡Uf! Una fresita. Me quedan, creo que, dos elixires. Tío, voy a terminar de explorar abajo. Es que si no me da el toc. ¿Vale? O sea, voy a terminar de explorar esto. Me da... Me da el toc. Me da el toc, tío. Que se encargue la trampa. ¿Estamos? Odio a estos tíos. Los odio con todas las fuerzas. Mi vida y mi corazón. Vale. Me gustaría tener otra trampa. La corta condones me vendría muy bien. Esa trampa me vendría genial, creo yo. Vale, pero aquí arriba. Es grande, ¿no? Esta fase. Bastante grande. Eso dijo ella. Cofre maldito. Los cofres malditos... Es que... Lo de la maldición esta de que si te tocan te matan... A ver, tengo el Iggdard. Me podría arriesgar, pero... Mira, un corta condones ahí, tío. Así que creo que la maldición que te mete el cofre... Es como matar a 30 enemigos sin que te toquen o algo así. Y eso es muy heavy, ¿eh? Si te descuidas, pozo. Ahora, hay run a la mierda, ¿sabes? Aunque tengas el Iggdard, pues claro. Te quitan el Iggdard de gratis. Luego te quitan otro más. Muerto. Genial. Estoy buscando el de la runa. Mira la torreta. Mira la torreta como reparte. Tácticas. Ahí lo tengo. ¡Yuhuu! Hay que romper... ¿Esto cómo se rompía? Ah, vale. Un tónico. Legendario. ¿Cómo? Infliges tanto, no sé cuánto. Te curas, no sé cuánto. Estás invulnerable. Sin dolor. Se aplica el nivel más alto. Dispare la salva de flechas. Cubre el suelo a tu alrededor. Bla, 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 bla. Si hago esto... Y el tónico se va a la mierda, ¿no? Bueno, me lo voy a llevar, fíjate. Porque hace mucho más que el... De hecho, creo que el tónico se recupera. Si no me equivoco. En la fuente de vida, bueno. De... De las zonas intermedias, ¿no? ¿Me cura cuánto me curaba el tónico? Menos 100% de daño recibido. Además, tiene una bendición de vida. Ah, puedes... Puedes recargarlo consumiendo un frasco de vida. No, no lo probamos. ¡Eh! ¿Sale de aquí? ¿Este es el de la runa? No, este no es el de la runa. Buen amuleto rubí. ¡Oh! Me da dos... Dos tácticas, tío. ¡Dos tácticas! Necesito otra trampa. Más que el tónico, creo yo, ¿eh? Y creo que esto hace más daño. 300, 300. A ver. Sí. Creo que hace más que el vorpan, ¿eh? Aunque no haga crítico. Simplemente por las tácticas. Creo que hace más daño. Así que el vorpan... El vorpan cancela... El vorpan cancela animaciones. O sea, si me van a atacar, les cancela. ¿Qué tal de la runa, tío? Ah, mira. También le cancelo a este. ¿Qué tal? En el exterior. Desde luego, la espada frenética está mucho mejor que la normal, ¿eh? Es que mira lo que hace. 734, 1600 de... Nah. Voy con la frenética, tío. De main. Instinto de explorador. Aquí está la runa. Cuidado con este, ¿eh? Vale, ya está. Aquí tenemos la runa, gente. ¿Cómo se llama? Runa... Nos ha desbloqueado runa carnero. Esta runa permanente te permite atravesar ciertos suelos. Ahora, lo hemos conseguido, babies. No hay ni nada. Runa carnero. Tío, es enorme, ¿no? Está a este sitio. Puto enorme, tío. Y ahí tenemos un tónico, un martillo, un montón de enemigos todavía. Holy shit. Qué grande es esta zona. Lo malo es que la espalda que llevo no escala del todo con táctica, tío. No escala del todo con táctica. Ah, pues mira, espérate. ¿Me lo como? Espérate. Ah, vale. Tengo el legendario. Lo bueno es que la espada frenética hace crítico cuando estoy tocado de vida. O sea, si no me hubiese curado ahora con el tónico, haría todo crítico. Vale, buena. Vale, buena. ¡Venga a atacarme! Vale, por aquí arriba hay algo Enemigos Tengo 65 células Wow ¿Qué os parece? Voy potente Acabamos, puente negro Qué grande es el puto osario Dios bendito 20 minutos de run 20 minutazos de run, gente Yo lo siento, eh Esto que me pide, desbloquear 8 objetos más Estaba desbloqueando, creo que era apoyo ¿Dónde está? Apoyo Apoyo me va a venir genial Porque me da DPS cuando estoy al lado de una habilidad desplegada Eso creo que es Muy rico Arcos no me va a llevar Lightspeed A ver, quiero cosas baratitas Para poder desbloquear el último frasco Así que voy a darle esto Y... Yo qué sé, tío Granada Rice ¿Dónde está el apoyo? Aquí Fantástico Uh, qué putada, gente No tenemos ahí recuperación Bueno, yo no creo que el conserje nos vaya a poner mucho las cosas difíciles, ¿verdad? Además tengo un tónico De hecho lo voy a usar Comiendo pollitas, ¿eh, cabrón? Coño No he doslleado Casi me lo hago sin que me toque Se muere Se muere Lo matan... Es que... Está rota de la balista Esta Uh, un plano nuevo ¡Corta condones! A ver, me lo llevo Voy a quitar el tónico, ¿eh? Por mucho que me duela Y las vacas gemelas le van a dar por culo Vale, fantástico Es que además el corta condones se escala full Con... Iba a decir letalidad, ¿sabes? Iba a decir letalidad Eh... Es que ahora full con tácticas, tío Ay, mira, esto vale 20 también Nice Una fuente entera Qué rico Pueblo zanco Aquí nos falta la runa araña, ¿vale? Para poder ir a una zona nueva Vale, pueblito zanco Una runita Puerta de... Puerta de célula Tienda Un cofre Gratis Eh Algo mejor, tío No sé Yo creo que esos cofres Deberían mejorarle el drop Deberían darte, yo que sé Un... Una mejora de habilidad Algo, tío sandalias espartanas legendarias pues voy a llevármelo por el vorpan creo que además escala a no escala a no me sale el nombre tío tácticas, me cuesta un montón decir tácticas que tiene especial las sandalias espartanas vamos a ver uy va que bofetón me he llevado un momento, que hacen? vale, empuja a los enemigos haciendo daños cuando impactan o sea, si tocan contra una pared, no? 619 extra de daño si el enemigo golpea un muro el final strike de combo will knock back any enemy incremento velocidad de movimiento vale, sin color se aplica a tener daño contra los enemigos en llamas y las víctimas se encienden en fuego que son esas hostias? no te creo a ver, voy a probarlas un poco igual está en full of pay y no lo sé no llevarme tío, debería buscar vida ahora luego me cambiaré los atributos pues que quiero darle tácticas, tío pero me hace falta vida nada, luego me daré el atributo este que da 50% más de vida y ya está chaval, como reviento, ¿no? es la hostia las putas sandalias espartanas son la hostia me parto de risa, tío coño juli es que lo empuja al cielo vacío y se mata se matan, tío danas de velas plus un tónico para llevarme el tónico simplemente para usarlo voy a guardar la espada equilibrada para cuando estoy por debajo del 50% y de resto uso patadones un momento ¿qué es eso? ah, mira no la había visto ¿qué es eso? ¿qué es ese corazón? es mucha gracia vamos a probar aquí ah, no no puedo entrar ahí abajo aquí ya entre, ¿eh? como suena y se cae el mongolo aquí ya entre, ¿eh? no, he entrado vale, buena ¿funcionará con bosses? no, ¿verdad? o sea, dudo mucho que funcione con bosses ¿verdad? sí, ataca un poco lento espera un momento si por aquí arriba había algo, ¿no? ah, pero no llego me hace falta la runaraña creo que por allá arriba consigues superar esto ¿vale? o sea, no gastar la llave aquí sino que pasas por arriba y guardas esa llave para luego conseguir un esquema si no me equivoco muérete la mía oh, qué paliza me hace mucha gracia lo siento, ¿eh? soy medio bobo coño, qué hostias aquí hay una llave ¿por qué no le empujo? vas a la pared vas a subir o... ¡pumba! estampado vale, ¿por dónde voy, tío? hay una salida aquí abajo o sea, hay una habitación de salida uh, mejora vale, hay una habitación de salida abajo abajo arriba hay un poder abajo otro tengo que ir a por ello, ¿eh? ¡Voy a por ello! por aquí no es me están fallando, ¿eh? las botas eh, no cogí eso ahora lo cojo corta condones de nivel 6 y los míos son de nivel 3 vale, luego los mejoro a plus y gano bastante ahí a pesar de que me ha costado un riñón vale más tácticas, más tácticas lo que creo que tal temprano tendré que darle vida o sea, brutalidad o lo otro, ¿eh? básicamente pues para tener más vida máxima, tío porque cuanto más avanzo más me pegan vale, instinto de explorador ¿ves? por ejemplo, aquí igual aquí ya debería darle brutalidad bueno, puedo darle supervivencia darle brutalidad es la hostia que me ha calzado el feo ese la hostia que me ha metido el feo ese cuarto de tesoro esto creo que es un tesoro maldito, ¿verdad? mierda vale tesoro maldito, tío es que no quiero tesoros malditos porque es que puedes joderse la run a lo bobo esta salida ¿a dónde me llevaba? porque el otro lado va a la torre del reloj pero creo que prefiero cualquier otra zona que a la puta torre del reloj ¿qué? ¿qué me ha hecho daño ahí? ah, el sepulcro este es lo de las luces, ¿verdad? lo de las luces tampoco es que sea de mi agrado hay una raíz no la quiero gracias ah, que me queda una célula ahí mismo yo qué sé oh, no tengo oro vale tú ¿de verdad quieres revisar tus mut... si reinicio las mut... las mutaciones pierdo el iqdar Ah, pero se lo puedo volver a dar Muerto por dentro Y apoyo Ah, tengo 5000 de vida Me hace falta vida máxima, tengo que coger eso Aunque no me cure ahora con los pasteles y demás Al menos aguanto, tío Vale, pues lo que voy a hacer aquí Es ir a toda pastilla, gente Voy a intentar ir rápido Vale Coño, espera Muere, 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 muere Eh, 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 se me ha caído la luz, se me ha caído la luz Bueno, voy rápido o busco las mejoras Yo creo que es mejor buscar mejoras, ¿no? O sea, qué prisa tengo, tío Cuando hacen las cosas rápido es cuando las cosas se cagan Hagamos las cosas con calma, ¿vale? Tenemos una llave La primera A mí esa época me gusta Esta zona no me molesta Está guapa Que aquí Uh, vallestamática doble 5 Dispara dos enemigos cercanos al mismo tiempo No sé cuánto Tiene peces de daño con tu enemigo en llamas Vale Creo que esto va a molar porque tengo muchas cosas que hacen daño en llamas Y además que le sacan un montón de niveles a la otra En cuanto a la Gap Plus Va a ser la hostia Plus Mmm, mira Para frenética 7 El camino del Minotauro Vamos a buscar el pergamino ese Pues aquí debería darle Supongo que Supervivencia Hostia, mero A ver, a ver, a ver Respetadme Tío, hay muchos caminos Tengo daño aumentado al lado de una De esta desplegada Uy, de las navajas Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Luz, luz, luz Uff Vale ¿No había nada aquí o qué? Uff, el camino Tácticas Coño, lo que aguanto a este cabrón No pensé que fuese aguantar tanto ¡Socorro! Toma, estampamos Estampamos Llave de la cripta Falta una llave ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues está por aquí abajo Uh Joder Espera, va a tomarme un frasquito, tío Estoy arriesgando mucho Eh, luz, luz Por favor ¿Dónde hay? Coño Me está bajando la vida a full ¿Os habéis dado cuenta? Me está bajando la vida, pero a full Uy, ¿esto qué es? Aplastador Toma, le tiro abajo Y que se jodan con las trampas Ja, ja, ja Full malvado Vale, esta es la llave aquí Ahí está Vale, vámonos Tinto de explorador A ver, ¿qué se me ha quedado? ¿Se me ha quedado por algún pergamino a algún lado? Una tienda Aquí, nada No tengo todo, ¿no? Eh, pergamino ahí A la izquierda What? A ver Quiero mi pergamino, ¿eh? Qué bueno es el instinto de explorador, tío Qué bueno es el instinto de explorador Casi me dejo unas tácticas A ver, no es el fin del mundo, pero... Oye La mejora es una mejora Ey ¿Qué he dicho aquí? Vale Tío, voy lento de cojones, gente Voy súper lento ¿Qué pasa, bro? Aplastador Machaca a cualquier enemigo atrapado en su área de efecto Qué poquitas células he conseguido aquí Vale, plus Mierda Que no hay escudo cuando se usa Recibe menos 25% de daño cuando estás cerca Uh, eso es buenísimo Eso es buenísimo, ¿no? Sale al reloj Vale El espadachín este Sin escudo igual es complicado matar a este tío, ¿eh? Igual me limitaré a que las trampas hagan su trabajo y ya está Guardiando el tiempo No te creo No te creo que lo he bugueado ¡Lo he bugueado! Lo tenía bugueado y reventándolo contra la pared ¡Qué pariso! Deberían darme un logro, tío ¿Qué es esto? Ice Shards Esto no me interesa Y vaya asmática doble 5 La mía es 5 plus No thanks Lo que le han quitado las trampas O sea, lo he... Lo he reventado Lo he bugueado contra la pared pegándole patadas Me encanta De estos no le voy a dar nada Ice Shards Vale, lo terminé de mejorar lo que me estaban... Lo que estaba mejorando yo Esto, espada ancha Y... Por aquí está mejorando también otra cosa Esto Aplastador Y... Yo qué sé, tío Esto que cuesta 30 Que quiero... Quiero... O sea, mejoras Simplemente para desbloquear el frasco Lo que me falta, ¿sabes? No, me hacía falta esto aquí Me hacía falta seguro que después Cuando viene el boss Seguro que ahora después Cuando viene el boss No tengo frasco de vida No tengo fuente de vida Ya verás Me cuesta matarles, eh Ven aquí Cabrón Que va a dar Iniciativa Corta tendones Mira, corta condones 8 Y vayasmática 8 20.000 de oro, tío A ver si puedo comprar uno Al final de la run Cabronazo Como me pegó A través de... Tú, las sandalias espartanas Están rotísimas O sea, yo no pensé Que fuesen tan buenas Nunca les había dado el try Realmente Pero me sorprende mucho Toma Que parisa le he venido Vale, cuidadín Coño, tío Hasta luego Me encanta arrinconarles Y reventarles la vida Loco Vale, tengo la primera llave ¡Me la han roto! ¡Dios! ¡Dios! Hostia, pues ¡Coño! Gente, esta zona me está dando Mucha rabia, eh Esta zona me está dando Mucha, mucha rabia Mucho coraje Eh... Verde Un poco Bueno, no se han faltado Las trampas Realmente Vale Vale, 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 vale ¡Qué asco de zona! En serio Odio el castillo este Lo odio muchísimo Vale, 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 vale Ahora por dónde será, tíos Vale, esto es sin frasco, tío Como no haya Como no haya fuente de vida Ahora en el cambio Estoy forísima Vale Como no haya fuente de vida ahora Al boss no lo mato O sea, pero ni de coña, tío Algún tesoro No Móvete, coño Iniciativa, ¿esto qué es? Tu primer ataque me lee A un enemigo inflige 708 de daño Coño Es un montón Infantería, ¿cuánto tengo que desbloquear más? Dos más Me salgo rápido y la valla está esa Es que lo sabía, tío Lo sabía, gente Sabía que no iba a haber una fuente de vida Antes del salón del trono Es que de verdad Qué mala suerte Pues no sé si me puedo hacer el boss Y eso que voy bastante Chetadete Con las trampas Hostias Coño Le quito entre cero y nada, ¿eh? No sales No sales No sales La ventaja Gluido Lo que tendré Lo que tendré Un millí Deja Un millí Te� Раз Quítan Un millí Deja Lo que tendré Lo que tendré Lo que tendré Entre Un millí Lo que tendré ¡Hostia, la explosión, tío! ¡Hostia, Ligdar! Espera ¿Cómo tiene tanta huida, tío? Y hace tanto... Nada, tío, a este tío no lo voy a matar en la vida, ¿eh? Os juro que no voy a matar a este tío en la vida Creo que necesito alguna build mejor No sé cómo afrontar a este pavo, ¿eh? ¿Cómo mato yo a este tío? Bueno, también he de decir que he llegado sin posiciones Me he comido un montón de ataques que no debía comerme Le he bajado más de la mitad de la vida, lo cual está bien Pero creo que debo enfocarlo de otra manera, tío Debo ser más consecuente con sus ataques Esquivarle mejor Y luchar con más calma Creo que debería luchar con más calma Porque intento ir ahí... Y no, tío, la mano del rey hay que jugarle con calma Romper los estandartes Esquivar las bombas Esquivar los tres ataques que hace Es un... O sea, la primera fase es muy lenta El tío ataca muy lento Hay que esquivar el barrido Y los tres espadazos Ya está, simplemente es eso Así que nada, para la próxima run Buscaremos la run araña Y volveremos a intentarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!